Tus miedos Hace algunos años, en una antigua residencia ubicada al norte de esta ciudad, una chica de escasos 21 años llamada Lucía, se quedó a cargo del cuidado de dos pequeños niños. Lucía jamás imaginó que al aceptar esta encomienda, también aceptaba vivir. La peor experiencia de su vida. Ay, gracias por cuidarlos, Lucía. Te prometemos no tardar mucho. No se preocupe, señora. Lo hago con mucho gusto. Váyanse tranquilos y diviértanse. Mira, junto al teléfono te dejo el número donde podrás localizarnos esta noche. Y de todas formas, yo llamaré antes de las 10 para darle las buenas noches a mis niños. Norma, de 10 años, y Miguel, de 7, eran los pequeños que aquella noche compartirían un espeluznante momento con Lucía. Ay, estos niños son tan tranquilos que seguramente se van a dormir temprano y no tendré ningún problema durante toda la noche. Así sirve y adelanto mis tareas. Niños, déjenme jugar con los mudos. Niños, déjenme jugar con las pistolas. Por favor, ayúdame. ¿Qué pasa, Norma? ¿Dónde estás? En mi cuarto, por favor. Ayúdame. Arriba se encontraba la habitación de los niños y de los padres. Lucía subió apresuradamente las escaleras sin sospechar lo que iba a ocurrir. Niños. Niños. Niños, ¿dónde se metieron? ¡Qué bárbaros! ¡Qué susto me dieron! Ahora no les voy a contar la historia de miedo que les prometí para antes de ir a dormir. No, Lucía, no seas mala. Cuéntenos la historia, ándale. Perdón, Lucía, pero fue muy divertido. Héctor se fue adentrando cada vez más para llegar a la habitación de su hijo, hasta que sintió a sus espaldas la presencia de un espectro fantasmal. Después de esto, escuchó el ruido de las pesadas y oxidadas cadenas que se arrastraban por la casa, hasta que se desaparecían justo en la habitación del pequeño Lalo. ¡Ahora sí, Lucía! ¡Ya pagamos lo que te hicimos! Bueno, bueno, ya cállense. Déjenme bajar a contestar que seguro es su mamá que llama para darles las buenas noches. Que, por cierto, ya se había tardado, ¿eh? Lucía bajó con rapidez las escaleras, buscando el teléfono en la sala de la casa. ¿Bueno? 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 ¿Quién habla? ¡Lucía! ¡Bueno! ¡Bueno, ¿quién habla? El miedo la envolvía cada vez más, y la voz de ese personaje se hacía más aterradora. ¿Señora Marta? ¿Señora Marta, es usted? ¡Lucía! Estoy aquí, Lucía. Ya deja de jugar, o voy a llamar a la policía. ¡Ahora a estos niños jugando con sus bromas! ¡Que te callen, por favor! ¡Ahora a estos niños jugando con sus bromas! ¡Que se callen, por favor! ¡Quédate ahí, quieta! ¡Enseguida vájame por ti! ¡No! No, no, no. No, no, no. ¡Hijos, no! ¡Nooo! Nadie supo decir exactamente lo que había pasado. La pobre Lucía murió de miedo y enloquecida después de haber vivido años recluida en un hospital psiquiátrico. Ah, un consejo. Si alguna vez se quedan solos en casa... o ustedes que me escuchan están solos, asegúrense de cerrar bien todas las puertas y ventanas... o el mal podría colarse a través de ellas. En seguida bajaré por ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!